Llegando a Kuta, que tal seguidores, estamos en Zapotitlán de las Salinas, aquí en el estado de Puebla y bueno, estamos aquí ante un muro expuesto, como ven es de bloques megalíticos en el señorío de Kuta estamos hablando de una filiación popoloca, vaya que nos costó subir a este cerro es medianamente técnico, vean tiene una doble, ahí se ve que está expuesta la mampostería el núcleo se distingue, vean el tamaño de las piedras, realmente eran grandes y bueno, ahí sigue el muro, estamos llegando a Kuta, todavía hay más grupos y más elementos un saludo a todos los seguidores desde Zapotitlán de las Salinas, Puebla, saludos